Aquí aprovecho también para recordarles que ya hicimos el compromiso de hacer toda la relatoría del caso Culiacán, minuto a minuto, toda la verdad, y se va a presentar aquí al pueblo de México, a nuestro amo, la semana que viene, en los primeros días, ya se está trabajando en la investigación, en el relato, pero queremos que sea exhaustivo. Porque es nuestra responsabilidad, transparencia completa, no ocultar absolutamente nada, decir toda la verdad. Entonces, nada más déjenos, ya hicimos ese compromiso. La semana próxima, no, el fin de semana también, los primeros días de la semana próxima, esto es martes, miércoles, vamos a estar presentándoles aquí todo el informe. ¿Se haría el compromiso para el caso del de Pochica en mi guarda guerrero? En todo, también, también, igual, igual.